¿Qué hay aquí? Nothing. O sea, nada. Estos son los audífonos yo creo que más hypedos que me ha tocado revisar. Y la neta, no sé mucho acerca de ellos y eso es adrede. Porque he escuchado tantas, tantas cosas que la verdad he querido generar mi propio criterio. Así que hoy los vamos a abrir por primera vez. Y vamos a ver qué tal están y vamos a ver si realmente es lo que el hype dice. De entrada. La caja está bonita, ¿eh? Y tienen que saber que esta compañía tiene mucho mérito. Entrar a la industria de la tecnología en una época donde está tan, tan saturada, sin publicidad, sin que sepan quién eres. Bueno, no se hace ni se dice fácil. Y la verdad se le debe muchísimo. Ay, esto no me gusta. Rompes la caja. Ay, me gusta mucho el empaque y como que... Los laceras, pero bueno, es parte de la experiencia. Pero la persona que le ayudó a esta compañía fue un ex trabajador de OnePlus. Entonces, él fue el que llegó con la idea y vamos a ver qué es nothing. ¡Uh! Literal, una caja con nada. Nada, 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 ¿eh? Oye, está padre. La caja sí me gusta. No debería de traer folletos. La verdad es que no lo necesitamos. Debería de ser nothing. Pero bueno. Y traemos gomas, que bueno, porque sí las necesitamos. Y por supuesto, el cable USB tipo C, ¿no? Vamos a ver si es especial o no. Ah, mira. ¡Uy! Está bonito. Tiene un acabado transparente por encima de un acabado de agujeta. Entonces, doble protección. Esto muy difícilmente se te va a romper, ¿no? Y aquí está el empaque transparente. Oigan, están mucho más chiquitos de lo que se ve en video, ¿eh? Estos se los vamos a poner muy, muy en escala con otros audífonos pequeños. Están más chiquitos que estos. Estos son sumamente chiquitos. ¡Wow! No manches, sí. Está muy bonito el empaque. Entiendo, entiendo la onda de nothing, ¿eh? Y sí, están muy compactos. Especialmente considerando que son audífonos, pues, de tallo, ¿no? Que tienen esta parte alargada. Normalmente este tipo de audífonos, pues, son bastante grandes. De hecho, los más cortos que había visto eran los de Huawei. Y estos aún están más pequeños que esos. Pero el estuche bonito, ¿eh? Me gusta el acabado. Lo único que me preocupa es que tal vez esto con las monedas o con el pantalón se pueda rayar. Y las letras estas como digitales de 8 bits también están padres. Tienen un botón para desincronizarlos, por si los quieres volver a emparejar a otro equipo. Tienen entrada de USB tipo C. ¡Ay! Tienen cancelación de ruido activa porque cuando cerré la caja ya me puedo escuchar. Vamos a escuchar música. Así directamente salidos de la caja. Voy a poner la música en la calidad más alta que tengo, que es una aplicación que se llama Cobos. La neta, muy buena aplicación. Luego hablamos de ella si les interesa. Y una cancioncita de Madonna remasterizada que me gusta bastante, que se llama Into the Groove. Entonces, me gusta mucho como se escucha la voz de ella aquí. Y ahí vamos. A los ochentas. Pues nada mal, ¿eh? O sea, el tipo de audio que detecto de inmediato es que tenemos buena calidad de voces. La neta, no está muy pronunciada. O sea, no tienes los agudos más potentes. Pero están perfectos para no lastimarte. Me gusta, me gusta ese balance. También tienen buenos bajos. No son suficientemente fuertes como para asociar el resto de las melodías. Entonces, están ahí igual perfectos. Y los medios, bastante limpios. Entonces, esto es lo que yo normalmente llamo una calidad de audio balanceada. Lo cual, pues tiene sentido, ¿no? Porque se acopla a una mayor parte de personas. Porque si le pones demasiados bajos, pues va a un público muy dirigido, ¿no? Como personas que hacen ejercicio, personas que quieren siempre ese punch. Y no todo mundo busca eso. Y también, si le pones demasiados agudos, pues es para personas que se les llama en la industria de la audiofilia más analíticas, ¿no? Que quieren ese tipo de audio un poco más detallado. Estos tampoco tienen eso. Pero, bien balanceados. Eso quiere decir que prácticamente cualquier género que les pongas, yo creo que se va a escuchar bien. De todas formas, los vamos a estar escuchando más a detalle y les ponemos actualizaciones en todas nuestras redes para que no se lo pierdan. Otro detalle que tienen es que tienen una duración de batería total de 34 horas con el escuche de carga. Eso es con la cancelación apagada. Todo esto puede variar dependiendo del volumen y toda esa onda. También puedes tener 5.9 horas más o menos de reproducción continua, de acuerdo a lo que dice la marca. Bueno, pues la aplicación ya está instalada y lo primero que les puedo decir que me gusta muchísimo es que tienen actualización de firmware. Los acabo de actualizar. Sí se tardaron un ratote. Vamos a ver qué cambió. Vamos a ver si algo mejoró en cuanto al audio y toda esa onda. Pero, primero les quiero enseñar algo. Y es una función. Es que puedes personalizar los toques de los audífonos. Eso me gusta mucho. Y normalmente lo encontramos con audífonos más caros. Entonces, puedes decidir qué es el toque triple, puedes decidir qué es tocar y dejarlo presionado, puedes también decidir doble toque y por último puedes también decidir deslizar. Entonces, tú personalizas. Ahorita está puesto como toque triple, 1, 2, 3, siguiente canción, pero puedes, no sé, seleccionar canción anterior. Puedes seleccionar asistente de voz o simplemente que no haga nada. Entonces, te dan la opción de personalizar. Eso me gusta mucho. Siempre tener esa libertad es buena. Y lo puedes hacer en ambos audífonos. Algunas aplicaciones solamente te dejan un audífono. Así que, muy bien. Entonces, vamos a poner cancelación y le vamos a subir al máximo. ¡Oye! Uy, sí está, está fuertita, ¿eh? Y es como la cancelación de antes. Sí te hace un poquito de vacío. Nada mal, ¿eh? Yo creo que aíslan entre un 85, llegando a 90. Están fuertes. O sea, sí está fuerte la cancelación. Incluso sin música. Ahora, vamos a probar el modo de transparencia, que es otra cosa que tienen. Y, ¡ay! Ya, ya puede escuchar. Igual estaba gritando, si es así, perdón, ¿eh? Pero ya puede escuchar el exterior y bastante fuerte, como que lo amplifica. No solamente te deja escuchar de manera natural. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de sus preferencias. Pero bien, modo de transparencia también. Y, por último, también tiene un ecualizador. Esa es mi parte favorita, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que estaba balanceado? Eso dice la aplicación. Así, predeterminado, sonido balanceado. No tienes tantos agudos, no tienes tantos bajos, los medios son limpiecitos. Pero, aquí literal te dice, ¿más agudos? Eso fue sin saber, ¿eh? O sea, vean cómo ellos también pensaron en eso. Más agudos, más bajos o simplemente mejor voz. Entonces, vamos a probar tantito la opción de mayores agudos. Porque ahí es donde muchas personas pueden estar interesadas. Porque no todos los audífonos lo hacen bien. Especialmente si se consiguieron audiófilos. Entonces, vámonos a la misma cancioncita de Madonna, que me gusta bastante. Uy. De entrada sí hay que bajar un poco de volumen. Sí, sí se aumenta, ¿eh? Ya tengo... Yo siento mucho placer con algunos sonidos, como son los platillos y las voces. Pero tienen que estar bien, como que me hace salir, ¿verdad? Que es algo muy raro. Pero me genera satisfacción escuchar unos buenos agudos. Si se pasan, me lastiman. Están bien. Están en el límite. O sea, están a punto de pasarse, pero no. Bien. Me gusta. Ahora vámonos a la parte de los bajos, que sé que a muchas personas también les van a interesar. Ecualizador. Y le pones más bajos. Ok. Uh. De inmediato me mata las voces. Y de puro pum, pum, pum. Eso a mí no me gusta, pero... Pues es preferencia, ¿no? Depende de lo que estén escuchando en ese momento. Ahorita que estoy escuchando Madonna, pues no quiero estar escuchando bajos. Y por último, voz. Ay, güey. Me mató toda la melodía. Solamente escucho la voz. Solo, solo la voz. Ahora vámonos a balancear, que era como venían. Ah, a gusto. Bastante bien. No cambió nada ahí. Bien, ¿eh? Muy bien, pues antes de irnos... La verdad es que yo estoy en contra de hypear cosas sin probarlas, ¿no? Me emocionan algunas cosas, pero no me gusta generar ese hype porque algunas personas van y compran las cosas sin que yo sepa si son buenas o no. Pero les tengo que ser muy honesto. Creo que el hype de estas cosas no está mal. La aplicación es buena. La calidad de audio me gustó. La cancelación es excelente. Y creo que es una alternativa distinta en este rango de precios. ¿Qué rango de precios es? Bueno, los pueden encontrar en más o menos $2,200 pesos, dependiendo del color. Los blanquitos están un poco más baratos. Los blanquitos cuestan $2,100 pesos, pero más o menos en ese rango de precios. Así que estamos en una categoría, pues, más o menos de rango medio para este estilo de audífonos. Y nada mal, ¿eh? Vienen a competir fuerte. Ya los estaremos probando durante periodos más largos para ver si encontramos algunas cosas. Ver qué tan buena es la experiencia en cuanto a durabilidad. Porque, pues, un estuche transparente creo que puede ser más frágil. Pero estéticamente son distintos. Funcionalmente están a la par de otros en este rango. Y muy bien, pues vamos a ver qué más nos trae Nothing aquí a México. A ver si podemos probar su celular más adelante. Se ve interesante, ¿eh? Bueno, pues ya saben que aquí en Uno Cero nos gusta revisar todo tipo de gadgets. Desde nada, nada, ¿cierto? A todo. Espero que hoy les haya gustado. Y si no se quieren perder nada, asegúrense de suscribirse. Yo soy Jorge, esto es Uno Cero y nos vemos en el próximo video.